El programa del pato. Bueno, listo. Aparte yo no le reclamo amistad, ni afecto, ni amor a nadie. No, se nota. Lo presentaste con un amor. Vamos a ver la información judicial. El policial dice que todos los días va a estar con nosotros. Eso ha prometido. Uh, mirá cómo me está mirando. ¿Pero dónde está, negro? Está en una cabaña. Mirá con esa pinta de leñador que tiene. ¿Dónde está, negro? Está en una cabaña de Entrala Sierra, en Calamuchita, la casa de tu suegro. ¿Dónde está? ¿Cómo estás, Francisco Centeno? Buen día. ¿Cómo te va? Turco, ¿qué tal? Buen día para todos, para todo el equipo. Acá, volviendo, volviendo. Iba a decir, estoy en tu casa, pero no estoy en tu casa, porque nunca invitaste un asado. O sea, no conozco tu casa. Pero la relación tóxica que tenemos, o que teníamos, que teníamos, tiene un común denominador, que es el pato Fernández. Pero bueno, seguramente eso lo vamos a solucionar vía judicial en algún momento, Turco. Bueno, pero... No, no, no. Esto llega al tribunal, chicos. Bueno, yo lo único que te pido es que, si me puedo dividir la pantalla, me gustaría que me mires a mí, no que mires al techo. No, mírame a mí, porque así yo siento que estoy hablando con vos. Si no, ni siquiera me mirás a los ojos, negro esto. Y es que a distancia es muy difícil, pero... Bueno, no, a ver, venido, con afecto y con aprecio. Contame, a ver, novedad del título. ¿Hay algún título importante en la mañana? Es muy importante y es muy grave porque prácticamente estamos hablando de lo que sucede casi cotidianamente en la ciudad de Córdoba. Y hablamos de barrio Maldonado. Barrio Maldonado, ayer 4 y media de la tarde, balacera, a 100 metros de una escuela, que la escuela tenía clases. ¿Qué pasó? Hay varias personas heridas, todo en el marco de un ajuste narco, no hace falta que démos tantos detalles. Conocemos desde el punto de vista judicial qué pasa en Barrio Maldonado. Se tratan de los ajustes de narco, de la droga, que se ha instalado en este sector de la ciudad de Córdoba, y se ha producido un hecho realmente muy grave, a tal punto que ha muerto una persona. Un hombre con antecedentes penales. Cinco balazos. ¿Sabés cuántos años tiene el autor de los disparos? No, no sé cuántos. 17 años. No te puedo creer. 17 años. La fiscal Florencia Espósito, con la cual hablamos instantes antes de salir al aire, me confirma que está imputado el autor del homicidio agravado por el uso de armas de fuego, tiene 17 años. No puede hacer nada, no lo puede tocar con algodón. Eso te iba a preguntar, dejame que te pregunte. A un juzgado penal juvenil, a este chiquito, chiquito, que sacó su arma y empezó a los balazos, y terminó matando a una persona. Y bien... No, te quería preguntar esto, Frank. O sea que el autor del asesinato, porque fue un asesinato, 17 años, no va a ir en cana. No, se cortó. 17 años. Qué bárbaro, 17 años. Empezamos el programa contando eso de barrio... El patio. Sí. Y se tiran al piso, porque tienen miedo de una bala perdida. ¿Se puede vivir así en barrio Maldonado? Sí, no. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado? Justamente para brindarle seguridad a los buenos vecinos de barrio Maldonado, porque hay gente laburante en ese lugar. Pero evidentemente no entran. No entran. Ahora sí, está prácticamente minado de policías, armado hasta los dientes. ¿Pero cuánto dura eso? Muy poco. Pero muy poco. Es muy grave lo que está pasando en Maldonado. Hace muy poco tiempo, el propio padre Mariano Oberlin, turco, que vos bien lo conoces, al padre, le robaron la campana de la iglesia. Y cuando la fue a reclamar, le dijeron, callate la boca, si no va a haber tiros. Es de loco lo que está pasando en Maldonado. Gravísimo. Una más, una más, porque tenemos que cerrar. Una más. Se nos acaba el programa. Mañana me gustaría que vengas más temprano, si podés. No, pero nada, una pregunta más. ¿Cuál es la hipótesis? Vos acabás de hablar con la fiscal. ¿Cuál es la hipótesis? El ajuste narco. ¿De bandas narcos? Banda narcos pelea por el territorio. Y también los vecinos dicen que en esa esquina donde sucedió la balacera, asaltan a los Uber. A los Uber. Pero lo que pasó ayer fue en el marco de un ajuste narco. Porque los que, por ejemplo, el que murió de cinco disparos, hacía prácticamente una semana que había recuperado la libertad, condenado justamente por una causa de narcotráfico. O sea, está clara que la situación tiene que, que el fondo de la cuestión tiene que ver con esto. Y lo otro, antes de despedirme, te voy a anticipar un título. Hay un hombre, un policía en actividad, sargento, detenido por abuso sexual, por tocamiento a una mujer en una comisaría de Córdoba, en el CAP 2. Detenido. Usó el arma de fuego, el arma reglamentaria, para abusar de esta mujer que hacía trabajo de limpieza. Te anticipo. Habrá dos efectivos más detenidos en las próximas horas en el marco de esta causa, Turco. Excelente. Bienvenido. Gracias, Fran. Novedades judiciales, policiales con Francisco Sendero. Un abrazo, hermano. Gracias por estar ahí. Un abrazo para todos. Turco pensaba. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ¿ha hablado? ¿Se ha hecho presente en el lugar? Porque, digo, lo veíamos. Lo veíamos justamente hace algunas semanas cuando teníamos el caso de este hombre atrincherado en su casa de Güemes, con despliegue, hablando con la prensa. A ver, habló, si estás ahí, Fran. Habló, sabés hablar. Habló, habló el ministro en el marco de su visita al policlínico policial, por este policía de la caminera que fue atropellado de la jornada de ayer, y habló. Él dice que se están ocupando del tema, que están tomando medidas, pero bueno, la práctica evidentemente me parece que no se está viendo eso. No se está viendo eso. No se está viendo eso. Ni hablar de lo que pasa en el interior, Turco. Sí, preocupante. No digo que Córdoba sea Rosario, pero es un hecho que tranquilamente, tranquilamente podría haber ocurrido en Rosario. De hecho ocurre, y por eso hablamos todo el tiempo de Rosario, pero esta vez pasó acá en Córdoba. Gracias, Fran. Abrazo. Nos vamos. No nos quedamos aquí para nada. Un título, Diego Mirraji. Bueno, estaremos expectantes de lo que suceda en el día de hoy. O en el taller es con Sosa para saber novedades si vuelve o no aquí a Argentina, o si va a Rusia directamente donde va a jugar el viernes. Y obviamente jugando instituto esta noche la semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol. Sosa para saber novedades de la Liga Nacional de Básquetbol. Sosa para saber novedades de la Liga Nacional de Básquetbol. Novedades de la Liga Nacional de Básquetbol.